Lamentablemente, las máquinas del tiempo no existen. Que se lo digan, si no, al presidente colombiano Iván Duque, que acudió a Naciones Unidas a denunciar que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional opera impunemente en escuelas de Venezuela usando fotografías tomadas en... en Colombia. Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. Señor presidente, señor presidente... Como presidente de Colombia, haré entrega de las evidencias que sustentan esta afirmación. Presidente, espere un momento, revise bien las evidencias. Al presidente de la Asamblea y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. No, 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 al secretario general de la ONU, no, no, no. Es que hay unas fotografías que... Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas. Y es que entre las fotos del informe que entregó al secretario general de Naciones Unidas se colaron varias que nada que ver con Venezuela, pero todo que ver con Colombia. La primera que se descubrió fue publicada en 2015 en la web del diario El Colombiano, obtenida de manos de fuentes de la inteligencia colombiana y que corresponde a unas jornadas del ELN en Cauca, Colombia, según publicó el propio medio a raíz del discurso de Duque. Con el paso de los días fueron apareciendo más fotografías, entre ellas tres de la agencia AFP, que también fueron tomadas en Colombia. Pero el patinazo no solo fue de Duque. A algunos medios y voceros políticos tampoco les vendría mal un viajecito en el tiempo. Te voy a decir una cosa. Yo nunca he visto una denuncia más contundente, más firme, más documentada que la que hizo el presidente Duque hoy. Pocas denuncias parece que ha visto usted, mi estimado. Realmente me sentí súper gran colombiano. Nunca he visto nada semejante. ¿El qué? ¿Presentar pruebas falsas o descontextualizadas? Bueno, la verdad es que sí hemos visto cosas semejantes en la ONU y este es precisamente el problema. Ya, ya sé que me dirán, pero es solo una foto. O dos, o tres, o cuatro. El resto del informe es un compendio de pruebas rotundas que quita el aliento. Pues resulta que no. Las otras pruebas tampoco es que sean gran cosa, ¿eh? Por ejemplo, esta foto de un adhesivo del ELN sobre una caja del Programa de Alimentos Venezolano demuestra tanto vínculo como el que demostraría esa misma etiqueta sobre una botella de refresco. Ante las dificultades técnicas que existen aún para viajar en el tiempo al miércoles anterior como quien no quiere la cosa, entonces surgieron justificaciones variopintas. Como por ejemplo que la responsable fue la ONG venezolana que entregó esas fotos para el informe dejando de lado por qué no verificaron el contenido como corresponde a un evento presidencial ante la ONU en lugar de creérselo a pies juntillas como si estuvieran compartiendo una cadena por WhatsApp. O que tan solo se trataba de imágenes referenciales, algo que curiosamente no estaba advertido en el informe entregado. ¿Por qué la foto está ahí? Porque es una foto de contexto. Pero más allá de la foto que me parece que es anecdótica dentro del dossier. No, no se trata de un detalle menor. Estas fotos ponen entre dicho la totalidad del informe porque demuestra la poca o ninguna rigurosidad con la que fue realizado. ¿Cómo es posible que los servicios de inteligencia colombianos manejaran unas imágenes como tomadas en territorio colombiano y al mismo tiempo el presidente del país las presente con toda la pompa ante la ONU como ocurridas en Venezuela? Eso sin olvidar que mientras que para el gobierno colombiano unas fotos del que Duque considera un titán de la democracia y gobernante legítimo de Venezuela con narcoparacos no tienen mayor importancia, unas imágenes tomadas en Colombia con protagonistas exclusivamente colombianos a más de 600 kilómetros de la frontera venezolana demuestran la complicidad de Maduro con el ELN. A ver, niños, si la guerrilla colombiana entra en Venezuela, ¿quién lo permite? ¡El gobierno de Maduro! ¡Muy bien! Ahora, otra pregunta. Si la guerrilla colombiana sale de Colombia, ¿quién lo permite? ¡El gobierno de Duque! ¡No, brutos! ¡No aprendieron nada! ¡El gobierno de Maduro! Todo esto es tan delirante y ridículo que sería hilarante si no fuera por las implicaciones del caso. Porque no es la primera vez que una tribuna de la ONU se usa para alentar aventuras armadas que después dejan cientos de miles de muertos. Ni tampoco es la primera vez que un gobernante colombiano hace denodados esfuerzos por internacionalizar el conflicto interno que desangra Colombia desde hace décadas. Porque cuando tu principal negocio es la guerra y quieres expandir tus horizontes financieros necesitas abrirte a nuevos mercados.